Hola que tal creativos en el tutorial de hoy aprendemos a hacer una cruz con nudos macramé así que os interesa no vayáis que empezamos con el tutorial lo primero que vamos a necesitar va a ser cordón, en mi caso voy a coger cordón que utilizo para hacer macramé por esto podéis utilizar cola de ratón de la más finita e incluso cola de ratón de la más gruesa pues empezamos midiendo y cortando los trozos que vamos a necesitar necesitaremos 4 trozos de 50 centímetros cada trozo y un quinto trozo de 60 centímetros también vamos a necesitar una tabla con pinza como siempre os digo si no tenéis esta clase de tabla podemos utilizar un libro de tapadura y una pinza pues cogemos el hilo que tenemos de 60 centímetros y vamos a hacer una doblez en uno de los extremos dejando un margen vamos a hacer un nudo y este nudo lo vamos a poner en la pinza ahora cogemos un cordón de 50 centímetros y por un extremo lo vamos a pasar por debajo del cordón que tenemos en la pinza y con ayuda de los extremos lo llevamos a la mitad y empezamos a hacer un nudo macramé el cordón que tenemos en la derecha pasa por delante del cordón central dirección a la izquierda el cordón de la izquierda pasa por delante del cordón que viene de la derecha este mismo cordón lo pasamos por debajo del cordón central y lo sacamos por el agujero que se nos habrá formado en la derecha y ya podemos tirar de los extremos dejando el cordón del centro bien tensado volvemos a hacer el mismo nudo empezando con el cordón de la izquierda el cordón de la izquierda va dirección a la derecha por delante del cordón central el cordón de la derecha pasa por delante del cordón que viene de la izquierda después por debajo del cordón central y lo sacamos por el agujero que se nos habrá formado en la izquierda y apretamos el nudo ahora sacamos esto de la pinza y vamos a cortar el exceso que nos ha quedado del trozo de cordón y lo quemamos para que no se deshilache y lo volvemos a colocar en la pinza ahora vamos a colocar una bola lo suficientemente grande para que quepa el cordón por el agujero y volvemos a hacer un nudo macramé empezando por el cordón de la derecha luego por el cordón de la izquierda y volvemos a introducir una segunda bola y volvemos a hacer dos nudos planos macramé ahora vamos a colocar un cordón nuevo pasándolo por debajo del hilo central y con la ayuda de los extremos lo vamos a llevar a la mitad el cordón que estábamos trabajando anteriormente lo vamos a llevar hacia abajo cogemos otro cordón y lo doblamos por la mitad este cordón que hemos doblado lo vamos a pasar por debajo del cordón que hemos bajado ahora llevamos la doblez por encima del cordón que hemos bajado y sacamos los extremos por este agujero ahora vamos a coger el cordón que hemos pasado por debajo del cordón central y lo vamos a pasar entre medio de este nudo por debajo del cordón que viene de arriba y ahora ya podemos apretar el nudo dejándolo colocado hacia arriba y haremos lo mismo en el otro extremo y Gracias por ver el video. Así que en cada extremo nos van a quedar 3 cordones. Volvemos a centrarnos en los 3 cordones que quedan hacia abajo y justo en el del medio volvemos a colocar una bola. Y hacemos 2 nudos macramé empezando con el cordón de la derecha. Ponemos otra bola y volvemos a hacer 2 nudos macramé. Así lo vamos a hacer hasta tener 5 bolas colocadas. ¡Gracias! En total tenemos que tener 2 bolas colocadas que hemos puesto al principio y luego 5 más. Sacamos el trabajo de la pinza y volvemos a colocarlo en la pinza pero esta vez dejando 3 hilos de los extremos hacia abajo. En el cordón central colocamos una bola y hacemos 2 nudos macramé empezando con el cordón de la derecha. Volvemos a colocar una bola y hacemos 2 nudos macramé empezando con el cordón de la derecha. Volvemos a sacar el proyecto de la derecha. Volvemos a sacar el proyecto de la pinza y esta vez lo vamos a enganchar pero por las bolas que acabamos de colocar. Ponemos una bola en el cordón central y hacemos 2 nudos macramé empezando con el cordón de la derecha. Ponemos una segunda bola y hacemos también 2 nudos macramé. Ahora si que sacamos ya el proyecto de la pinza y vamos a cortar y quemar todos los hilos sobrantes. Y listo ya hemos acabado la cruz. En la parte de arriba podéis ponerle una argolla para llavero o pasarle un cordón o una cadena. Y hasta aquí nuestro tutorial de hoy. Deditos arriba si os ha gustado. Comentarios abajo. A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal. Activen la campanita y así no perderos manualidad ni técnica nueva. A los que ya me seguís mil gracias y se despide Silvia de Radiacolor. Besitos. Gracias. 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 Gracias.